Representando a Gastelú, arriba por allí, Héctor González, hijo de Óscar González. Y esperamos entonces, pero que viene, recibe orden de los integrantes del jurado. La gente disfrutando de esto que los integrantes del jurado van a tener un trabajo grande porque están en lo que hemos visto. Muy parejitos todos, hasta el momento. Allí lo vemos a Oscar González, que es también el participante del concurso de Rienta, de Riucho, de Doma. Fue una oportunidad de andar por el estudio. Y ganador, diseño, ganador del tiro de lazo, venga una oportunidad. El Hiddo, allí entra a darle galope en la mala cara. Ahora, busca la huelta, se llama Héctor González, el domador de la Gastelú. De ese lugar a donde salieron tantos domadores también. Lleadores de criollos, todas esas zonas de Gastelú. Y vienen asomando la juventud, seguramente con escuelas de los más viejos. Algunos que ya dieron los pasos de costada y otros que no están. Allí lo vemos a Oscar González entonces, formando un número 8. Alrededor de dos varas que han puesto los integrantes del jurado para la prueba que culmina de hacer. Vuelve, allí donde están los integrantes del jurado, a recibir orden. La gente está aquí, las tribunas disfrutando de la prueba de cada uno de estos hombres que son los protagonistas en esta oportunidad, en esta última jornada, de una mañana y de un domingo donde están regalando esas cosas tan lindas también. Ahí lo vemos a Héctor. Recién se está afrontando la mala cara. Bueno. Bien, 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 bien. Bien, criollita. Bárbaro, ¿eh? Excelente. El trabajo de Héctor González. Bárbaro. Extendió la cola en el piso. Le entiendo la paz. Como acostumbran estos hombres. Enseñaron. Jóvenes domadores que viven de la tarea también. La tarea de las dos. Muy bien. Qué lindo ver los paisanos bien montados con la responsabilidad grande de estos jóvenes, muchachos de representar su sociedad y que también es una vidriera donde pueden mostrar el trabajo para aquellos que le interesen. Están sitúan los hombres. Están sitúan los hombres. Sí, señor. Todos matados del hombre con la boca roja. Todos parejos. ¿Les cambiaban el perá? Sí. Y era como el cantil. Les comía toda la grasa. Como por otro medio de enero, como decía Maneco Rivera. Como por otro medio de enero. Y es conocido por los temedores judíos. Ah, sí. Ya, de veros. Las cabezas peinadas. Los lomos. Medio más descarnados por no decir flacos descarnados. Y bueno, y en vez de formar ya, me agarran la piscala, van con las frutas de la rienda. Y dan 10.000 vueltas para formar porque está carrujado. No, no. Ya no existe más. Ya no, si no, deberían ser los. Ya no existe más. Después que yo dejé de domar, ya les puedo decir. Vivo la cosa. Vivo la cosa. Ya antagonizadas. Que prácticamente son profesionales. Todos. Ahí anda Léctor González. Y aparte, Carlito, los concursos de Montado, los concursos de Oriente, los concursos de Doma, lo ha metido un poquito mal a la gente de los caballos criollos acá en el norte. Y hemos tenido una oportunidad diferente de espectáculo que nos ha tocado relatar los concursos de Redomón. La verdad que nos ha dejado impresionados cómo en 21 días, en los días como con la carrera y el potro, que se hace casi siempre esos concursos de Redomón, más allá a lo mejor en 30 días, pero no mucho más de eso. Hacen una muestra y una presentación espectacular, los domadores. Allí está Héctor González presentando, demostrando parte de mansedumbre. Con las rienditas en el piso de la maracara. Y esto que, por más que en esta patria gaucha vienen con dos años de Doma, pero que al llegar acá extrañan muchos también, entran al ruedo y extrañan, ¿no? Pero, en este caso, está el manso en secha. Allí montó Héctor González. Quedando quietita para montar, ¿qué? Es muy importante también. El aplauso para el hombre de la gaste luz, Héctor González. ¡Gracias!